lote número 33 son 7 hembras de levante el peso total para ellas es de 1420 kilos eso promedio para cada una es de 203 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 6.500 pesos por kilo pesadas a las 9 y 10 de la mañana lote número 33 7 hembras de levante 6.000 pesos por kilo pesadas